Música Un toque así diferente de lo emplatado con otros productos, como son las algas, los lotes... Y mezclando un poquito lo que sería la tierra y el mar. Que no sean estancados todos en lo que es el mequillón, al vapor y con limón. Un poquito cambiar esa dinámica que tenemos aquí cogida. Entonces, bueno, el primer plato es una ensaladita, un lado brotes, un lado algas, un mejillón, al natural. Si llevan los brotes no están aliñados, las algas están tal cual, solamente escaldadas y el mejillón abierto, justito. ¿Para qué? La alga ya tiene sal, el mejillón tiene su propia sal y así el sabor, aprovechar los sabores propios que tiene cada producto. Bueno, y me olvidaba que va con flores de tosio, de mimosa, que fui hoy al monte y encontré por las mañanas así, un poquito para jugar un poquito con los palores. De segundo, vamos a tener un platito que es muy sencillo. Y son las cortezas de cerdo de lacón gallego y mejillón de tempura. Mejillón y corteza. Una fritura de tierra, una fritura de mar. Y de último, una especie de caldeirada, pero bueno, un poquito cambiada, porque es una caldeirada de lacón y mejillón. Y con patata de galicia. Vamos a ver los contrastes y todo, se van a notar muchos cambios, sobre todo de los sales. De pronto te concentras una partícula de la grasita de lacón y te viene el sabor de lacón a la cabeza. Luego te viene el... ¡pum! Te cambia directamente al mejillón. Son cosas así y tal. Y bueno, y de postre ya cambiamos totalmente y vamos a un heladito de licor café. Una mousse de chocolate muy ligerita y una castellana. ¡Gracias!